Fuego, chino, what you do, préndeme un bloo, yo quiero gumo, chicas, botellas, sexo y alcohol, que no pare la fiesta, que es loo, que no falte el humo, pa' seguir jalando, que no falte la hierba, pa' seguir fumando, que no falte la perra, pa' seguir perreando, que no falte el chino, pa' seguir vacilando, que no falte el body, pa' que le ponga money, que no falte el go-go, pa' que se ponga funny, que no falte esto, que no falte loco, otro, que no falte la fuma, pa' partirnos el rostro, infame, fumando marihuana en las ovejas, sube pa' que tú veas, le prendo la bocina, aquí la chica, con esta se calienta, aliquí bomonea, préndeme un bloo, yo quiero gumo, chicas, botellas, sexo y alcohol, que no pare la fiesta, que no, préndeme un bloo, yo quiero gumo, chicas, botellas, sexo y alcohol, dale, préndeme un bloo, Mucha mami, chula, mucha mari mari, solo tigere bacano, bueno el party, llego DJ chino, llego en un Ferrari, me gusta como mueve ese booty, mami, me gusta como mueve ese booty, mami, vámonos pa' Cuba y Dominicana, el lado en privado, nos vamos mañana, tanto en Miami con Chacán, infame, fumando marihuana en las ovejas, sube pa' que tú veas, le prendo la bocina, aquí la chica, con esta se calienta, aliquí bomonea, préndeme un bloo, yo quiero gumo, chicas, botellas, sexo y alcohol, que no pare la fiesta, que no, préndeme un bloo, yo quiero gumo, chicas, botellas, sexo y alcohol, dale, préndeme un bloo, Da 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 da, da 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 Das da 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 da, prendeme un bloo, da 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 la da, préndeme un bloo, Infame, fumando marihuana en la azotea, sube pa' que tú veas, que con esa se calienta, A la chica se calienta, a la que bombonea. Prendeme un vlog. Yo quiero humo, chicas, botellas, sexo y alcohol. Que no pare la fiesta, que no. Prendeme un vlog. Yo quiero humo, chicas, botellas, sexo y alcohol. Dale, prendeme un vlog. Chino, de pelo, wigs, body. Prendeme un vlog, que tú estás chilling. Jajajaja, fuego. Mucho feeling, 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 feeling pa' la pala. La vela de la bola, DJ Chilo. Prendeme un vlog. Oye, George, de pelo. ¡Que pase a la vez!